Casi gol de Tito. Y uno le tocó el alquero, ¿no? El asistente, vamos a dar la jugada. Chávez está perfectamente habilitado. Lo controla con la mano, sí. Otra vez, loco. Ya no ganó ningún gol. No hay nada más que discutir. ¿Está nerviosa, Berta? Horrible, horrible. ¿Cuánto escuchó gan? Y de frente al puesto asistente. Mario está detrás de la jugada. Pero vos imaginate lo que es para nosotros esto. Vos imaginate que entró Tito y hizo mover todos boca. O sea, imaginate lo que es para nosotros esto. Mouche no tendría que haber entrado. Mouche no tendría que haber entrado. Se comía todas las pelotas Mouche. Es lo que decía. Cuando entró Noir, dijo cómo la gente lo accionaba. Imaginate nosotros. No lo podemos creer. Yo no lo puedo creer. Te juro. Yo no puedo creer que el asistente no las ha visto. Es imposible no verla. No, mi viejo habló anoche y estaba súper tranquilo, re bien. O sea, todavía como que no caía. Y bueno, y nosotros medio como que, qué sé yo. Viste que él, o sea, dijo, no sé si voy a jugar. Y bueno, y nosotros como... Yo hoy cuando vine acá a mirar el partido con mi vieja, le digo a mami, ojalá y entre. Y bueno, ya cuando vimos que Boca estaba jugando mal, porque realmente estaba jugando mal. Y nosotros decíamos, mirá Tito ahí adelante, con la rapidez que tiene y todo. Y bueno, y bueno, menos mal que el técnico se dio cuenta que Mouche la verdad lo único que hizo fue tragarse pelota. Y bueno, y fíjate, el partido que está haciendo Tito en tan poquito tiempo que entró y cómo se dio vuelta. Todos hicieron el gol. O sea, ahora ya no importa si hace gol o no. Obviamente mejor si hace gol, pero ya como que ahora sí está. ¿Cómo fue el momento del ingreso, Berta? ¿Cómo lo viste? Divino, divino mi hijo. Siempre persinándole y tirándole ese beso a la abuela, al cielo. Divino. Como siempre. Y la abuela lo va a ayudar y va a hacer un gol. No sé si no puedo ver algo. Pero sí. No. Es un momento histórico, Berta. No. ¿Pero por qué no verás el partido, Berta? No puedo, no puedo. Te juro, por Dios, es más fuerte que yo. Bueno, y este es el mismo lugar donde se crió Tito acá donde estamos, ¿no? Este es el lugar donde se crió Tito, sí. Claro. ¿Puedes mostrarle una pieza, Berta, o no? O es mucho joder. Es un despiole lo único. Eh, ¿qué importa? Para que ya duerme a Tito, ahora duerme la abuela. Claro. Ay, así nomás que hay despilado. ¡Bien, Juli! Lo quiere frenar de todas maneras. Está un poquito nerviosa, Berta, ¿no? Un poco, casi mucho. Sí, ¿no? Sí. Y se nota, Berta. Bueno, pero ya falta, creo que cuatro minutos, tres. Pero jugó bien. Sí. Quédate tranquilo. Sí, sí. Quedís que sepa valorarlo. Sí. Nosotros somos una familia humilde que Tito se tuvo que romper para estar en el lugar que está. Nadie lo bancó, nadie, o sea, me refiero a la plata, ¿no? No hubo nadie que ponga nada. Él llegó solo, llegó solo. Él se ganó solo el puesto en la reserva, se ganó solo el goleador de la reserva, se ganó el puesto en el banco, hoy es de titularidad en primera, de entrar en primera. Mirá. ¡Por favor! Está, gorda, está jugó, entró en primera y mirá el papel que hizo. Está. Para nosotros ya está, gorda. Es de Villa Elisa. Le van a quedar 30 segundos. Sí, estoy enviando carta a la cámara de Canal 10, Adrián, que me está enfocando todo el tiempo, estamos hablando para Canal 10 en vivo. No sabés, Adrián, ni por qué. En la casa de mami, Adrián, la carta de camarógrafo. ¿Qué? Álvaro González, Villa 3. ¡Noar! ¡Noar! ¡Gol de Tito! 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 ¡Increíble! ¡Por Dios! ¡Gol de Tito! ¡Gol de Tito! ¡Gol de Tito, por Dios! ¡El abuelo! ¡El abuelo! ¡Vamos, Tito! ¡El gol del triunfo, el dios! ¡El gol del triunfo, el dios! ¡Vamos, Tito! ¡Tito! ¡Te amo, hijo! ¡Te amo! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Qué más, Dios! ¡Vamos, Tito! Entonces... ¡Tadía! ¡La abuela se iluminó, te dije! ¡Vamos! ¡Tito! ¡Vamos! ¡Ay, abuelo! ¡Que es el abuelo! Abuelo hizo el gol Berta Tepecico, Tepecico Hizo el gol Abuelo Mirálo, Tito Mirálo, que dice Cris Increíble, por Dios Por favor Mirálo, que dice Cris Por Dios, Tito Moí Mirá como nos llevan, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá como nos llevan Muchachos de boca Increíble, increíble Por Dios, Dios No, 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 no 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 Y te amo, te amo Olé, 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 olé Tito, Tito Olé, 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 olé Tito, Tito Olé No, 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 no. No, 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 no.